So, gente, se fue. Se fue el 2018. Voy a darles una repasadita a este challenge que estoy haciendo de 365 dibujos. El 4 de abril hice un estudio de unos ojos. En la práctica diaria está el secreto para dibujar bien, ¿ok? Recuerden que pueden verlo en mi cuenta de Instagram. Este challenge lo voy a hacer con solamente carboncillo. Es bastante sencillo. Lo objetivo de mi video es tratar de lograr un buen dibujo con pocos materiales. Mi gente, hoy les trae un tutorial bastante pequeño. Hay gente, seguramente, en muchísimas veces te ha preguntado por qué. Tengo que decirles que es un tutorial bastante sencillo. Gente, muy bien. Estos fueron 5 consejos para mejorar tu dibujo. Y esto, más concreto, es una forma de dibujar a los otros. HOLF CON immigratio Enganismo Enganismo Bienvenido ¿Qué decirle mi gente? Estoy muy agradecido con ustedes Hace aproximadamente 4 meses éramos solamente 5.000 personas aquí en el canal Ya hoy somos casi 40.000 Muchísimas gracias a todos los que estaban desde el principio Y muchísimas gracias a todos los que se están sumando a esta gran familia de dibujantes Yo estoy demasiado contento en este 2018 Trajo muchísimas cosas buenas acá al canal También me trajo muchísimas cosas buenas en mi vida personal No quería que pasara el año sin traerles este pequeño video Un resumen de lo que fue el año 2018 para Estudio Taller Yo les deseo a todos un buen fin de año Y les deseo muchísimas cosas lindas para el próximo 2019 Espero que pasen un fin de año muy lindo en familia Denle mucho cariño a mamá y a papá Que a pesar de como ellos sean son las mejores personas del mundo Y siempre quieren lo mejor para nosotros Yo les mando un abrazo grande grande Recuerda vive con arte Y vamos a ver que nos trae este 2019 Nos vemos muy pronto en un próximo video gente Chao chao Feliz año nuevo ¡Suscríbete al canal!